Buenas Policía, ahí está Acabo de ser acosada Dígame qué pasó A ver El vato ese con el sombrerito Me estaba acosando Me inmovilizó con alguna especie De cosa extraña Y... Y estaba tratando de hacerme cosas Pero no sé, alcancé a escapar Pero... Pero fue horrible Hola, buenas Disculpe, señor Glor Usted tiene ahorita una denuncia Una denuncia Por tocamientos indebidos A la señorita Mariclo Si recién estoy viendo Arréstelo Disculpe, señorita policía Escúcheme Por favor, disculpe Con mucho respeto le digo Disculpe, puede ponerse acá contra la pared Vamos a hablar tranquila Contra la pared No, disculpe, es un accidente Puede decirme, por favor Puede tocar lo que sea No me entienden Puede decirme, por favor Lo que ha pasado La señorita Maricloca Ha dicho que usted La ha paralizado Es decir Escúcheme Primeramente A la señorita Mari No le he visto Que recién le estoy mirando ¿Ok? Porque yo estoy diciendo Otras cosas Acá abajo ¿Vale? Segundo Yo no tocaría A nadie Que sea pareja De mi amigo Así es De mi amigo Esa señorita Está hablando a tonteras No A recorrer Yo estoy mintiendo Ese hombre Me salió Y la pica Por el techo Es horrible Es la primera vez Que usted vea A la señorita Mari No, no Segunda Porque la primera vez Que la vi Fue en la boda Puta madre Ahora que vamos a... ¿Existe alguna prueba? Disculpe, señorita Mari Oh, sí Yo tengo un testigo Tengo un testigo No Dígame ¿Quién fue el que nos vio? Él estaba diciéndome Que le mirara el ojo Y que me acercara Porque tenía algo en el ojo Y había una chica Que también pasó por ahí Fue... Fue Kitten 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 pasó por ahí Y... Y es mentira Lo que está diciendo Que es la segunda vez Que me ve Kitten nos vio juntos Él estaba tratando De hacer que me acercara a él Pero yo no quería Ok Eh, la señorita Kitten Voy a llamarla Ah, disculpen Espérense, espérense Escucha, señorita Valeria Tercero Yo estoy con Ruby No puede estar con alguien más Si no es mi pareja ¿Ok? Ok Eso... Eso no significa Eso no significa nada ¿Ok? Eso no significa nada ¿Cómo? ¿Cómo no significa nada? Me refiero a que usted puede Tocar... Sí Escúcheme Usted puede tocar A la señorita Maria Aún estando en una relación Puede ser un infiel ¿Me entiende? ¿Me entiende? Sí, porquería Arréstelo A la verga Papitas, ¿cómo soy yo? 100% fiel, sí o no Quédese acá, por favor Depravado Cállate, cállate Le habla aquí Te estás esperando un hijo No, no, no Eso lo hace aún peor ¿Estás esperando un hijo De mi hijastra? ¿Qué hablas? Estoy con su hija Y ustedes nos deciden separarnos ¡Dios mío! ¡Qué turbio! ¡Eres un enfermo! ¿Qué te pasa? ¡Mierda, mi hija santísima! ¡Policía! Que no se me acerque Está haciendo eso para separarnos Yo amo a tu hija Así que no me vas a... ¡No! ¡No me vas a separar! ¡Enferma! ¿Alguien más escuchó una risa? Verga, ¿qué fue? ¡Quiten! ¿Qué está pasando? ¡Quiten! ¡No me contesta! ¡Ya llegó! Aquí, aquí, Quiten ¿Dónde está la policía? ¿Recuerdas que... Que me viste hablando con... Con Gloglo Y él estaba diciendo Que le quitara algo del ojo? ¡Quiten! Ah, hace rato estaba bien drogada Bien, bien Disculpe No, pero tú lo viste Y él también te preguntó Soy bruja Practicó con muchas posiciones No, no hablé con Quiten Bien, carajo ¿Usted vio eso? ¿Usted está afirmando Lo que dice la señorita Marilis? No recuerdo Viste que mi amigo Tenía algo en el ojo Quiten, por favor Tú lo viste, Quiten Ni siquiera hablé Quiten Quiten Nadie tiene ninguna imagen Ni nada por el estilo Me drogó Y estaba tratando de hacerme cosas Quiten Esto es muy serio Ahí está ¿Cómo estás, Rubi? Señorita Mariblock Disculpe Pero los cargos Van a ser contra usted Por difamación Al señor Así que le agradecería Que no haga este tipo de denuncia Por difamación ¿Qué fue? Bien, carajo No, no, no Puede llevar a cabo ese juicio, eh Bien, carajo Pues no No puede Ok Que yo no tenga pruebas No significa que sea falso, señora Disculpe Disculpe, pero es que Sin pruebas ¿Qué puedo hacer? Me estás difamando No, es mi culpa Que Quiten sea drogadicta La persona La persona No, es mi culpa ¿Por qué estaría Intentando yo esto? La persona Que un sugero Dijo que era Pero Valeria Espera usted un momento Espera usted un momento Si usted tiene cámaras, ¿no? Persona La persona que está diciendo Que era supuestamente su prueba Está diciendo que no ha visto nada ¿Quién miente acá? Porque estaba drogada No, no, quítenlo usted Pero tú tienes cámaras Eso pasó frente a tu casa No, las cámaras explotaron Luego de mis explosiones Yo estaba haciendo Verga No, porque al principio No quería hacer Mentiroso ¿Cómo hacemos? ¿Recién habló con ella? Ah, es un alma Es un mentiroso Y me está encargando falsos A mí Y aquí te la he hecho De la barriga Nada más voy a decir Entonces, mira Lo único que deseo Es una orden de restricción Para que este hombre No se me acerque Toma Tengo miedo Si no lo puedo Llevar a la justicia Mínimo Quiero una orden de restricción Eso sí se puede hacer Eso sí se puede hacer Sal acá Oiga, oiga Por favor Más respeto Más respeto Es un delincuente Primero me difama Y luego me dice Que me aleje Guada, ¿para qué se cree? Oiga, por favor Disculpe Entiendo sus molestias A nadie le gustaría Que lo difamen de esa manera Por eso ponemos Una orden de alejamiento Para que ninguno de los dos Quiere A mí me dame el orden Yo no quería salir con ella Muchuamente Será mucho mejor Señorita Le está hablando mal de mí A mi pareja Es mi jastra Eso ya va Es mi jastra De lo que hago yo Yo tengo que protegerla Y no puedo dejar Que te acerques a ella No, es una niña La está manipulando Por favor Mantenga su distancia Mi papá ni mi madrastra Quieren que estemos juntos No, no, no Tu papá sí Porque somos amigos Darik tampoco Darik tampoco Te quiere acercar Baje esa espada Señorita Mari Por favor Baje esa espada Darik me dijo que no Que guácala Puta Mari Pobre ¿Qué le pasó a Darik? Escúchame Escúchame No querías conmigo ¿Segura? Todo el mundo se impone Listo A la verga Él no me dejó a mí Yo lo dejé a él Ten mano Pa' la tristeza Pa' la tristeza Ten Le da marihuana Vámonos Amarte Don Ven a mí Vámonos Buscarte Ni a ti Ni a mí